Casa de Cultura y Departamento de Cultura conjuntamente cumplen 100 años de servicio cultural y artístico para arrupar a su comunidad. Pese a ir junto a organizar el Congreso de Arte de Tarima día 12 de octubre y el Concierto de Gala día 13 de octubre. Registra a un mes para ver los tickets early bird.